La enseñanza exotérica es externa y la mística es interna, entonces son bolos. Una es para resolver apariencias y la otra es para tener una fe, se puede decir que no tan iluminada, porque no es con un fundamento. Entonces, el esoterismo que estamos ahorita estudiando te da bases a través de la enseñanza, te hace comprometerte a practicar más para que te descubras cómo eres en realidad y para que también te resuelvas, porque si no, no tendría caso lo que uno está estudiando o cómo lo vas a aplicar, no se vería de nada. Ok. Hay una situación interesante que proponen donde dicen que el esoterista necesita ser, ya lleva el místico dentro. Sí, es un místico. Es un mago. El esoterista ya es un místico. Y es mago, creen. Y ellos son magos. La pregunta sería si puede ser al revés, si un místico puede ser esoterista. No necesariamente. Un místico no necesita ser ocultista. Pero un ocultista sí puede ser. Pero un ocultista, si lo piensas, sí es místico. Siempre es místico. Trabaja el camino del misticismo. Ok. En alguna ciudad que quieran aportar. En Toluca, déjenme les conecto. ¿Qué pasa en el estado? ¿Qué pasa en el estado? ¿Román, Román? Sí, les escucho. Retomando la pregunta, Román, tú dijiste quién está en más contacto con su alma. Sí. Para mí es el místico. No en el servicio, no en la enseñanza, no en el consumo. ¿Quién está más en contacto con su alma, verdad? A ver, en Guadalajara tienen otra y todavía en Cancún para cerrar esta ronda. Déjenme les pongo Guadalajara. Román, ¿qué todos no están más cerca de su alma? O sea, el tratar de encasillarnos no es separarse. Mari dice que todos están cerca de su alma, porque tratar de encasillarlos es separarse. Ok. Déjenme, vamos con Cancún. Bueno, yo lo veo al revés de lo que decían en México, que primero eres esotérico, luego esotérico y después místico. Entonces, más bien, yo veo como que el místico ya tiene lo esotérico porque ya lo aprendió y lo está aplicando ya más directo y más cerca a la divinidad. Muy bien, en Cancún dicen que es al revés de como Ciudad de México. Y ya Ale dice, ¿por qué no estoy en Cancún? Porque ahí ya les pondría otra cosa. Pero ahí está Ale, en Ciudad de México. Entonces, vamos a darle la palabra para finalizar. Ahí te escucho, Ale. No puedes encontrar contacto con algo que no conoces. Tú no puedes desarrollar el contacto ni la cercanía con algo que tú no conoces. Para poder desarrollar ese conocimiento, necesitas conocerlo. Por eso el esotérico es el que se vuelve un verdadero ocultista, porque está desarrollando el conocimiento para poder conocer su alma. Tú no puedes elevar nada que tú no conoces. Tú, sin embargo, una vez que tú ya lo conociste, entonces también puedes ser un místico porque sabes lo que vas a desarrollar y lo que vas a manifestar. En cambio, el místico solamente puede desarrollar la fe sin necesidad de tener conocimiento. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a poner como aquel que reza un rosario, sabiendo todo, o sea, porque se sabe de memoria todos los misterios, pero no sabe lo que desenvuelve cada uno de los misterios y lo que tiene que desarrollar. Entonces, lo hace sin conciencia, solamente con la devoción de que eso se va a desarrollar. Sin embargo, para poder manifestar algo, necesitas conocerlo y necesitas tener la cercanía. Bien, entonces, tú puedes ser devocional sin ser un esotérico y sin ser un ocultista. Ya esa era la última participación. Bueno, Ale dice algo interesante. Dice que ¿cómo puedes adorar algo que no conoces? O sea, el místico lo que desarrolla es la fe. No puedo adorar más, pues, o sea, lo que no conoces. O sea, el esotérico lo que no conoces. ¿Qué eres consciente? A ver, miren. ¿Cuándo te le me agarrar el lenguaje? Sí, bueno, a ver si se van platicando ellos. Está muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando en la presentación y ver cuál es la propuesta que nos da el texto de Esoterismo Integral para poder tener idea, ¿verdad? Veamos lo que sigue. Un esotérico. ¿Qué es lo que quitaste? No. 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 Aquí están las preguntas, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos los planteamientos de distintos maestros al respecto. Dice Rubén Sedeño, todo verdadero esotérico debe llevar acompasadamente dentro de sí un verdadero místico. Ok, vamos a ver las propuestas al respecto. Dice, sigue diciendo, un esotérico sin el desenvolvimiento místico está propenso al orgullo espiritual y un místico sin el esoterismo está inclinado a ser un devoto fanático supersticioso e indeseable. Ay, no, tú ya la tenías toda. Y sigue diciendo, vamos a ver lo que dicen los maestros. Annie Besant dice, los ocultistas desinteresados consagrados por completo al cumplimiento de la voluntad divina o que trabajan por adquirir esas virtudes se llaman blancos. Los egoístas que trabajan contra el fin divino se llaman negros. La abnegación que irradian, el amor y la devoción caracterizan a los primeros y el egoísmo, el odio y la arrogancia son los signos de los segundos. Entonces, recuerden, ¿verdad? El primer aspecto es cuando se tiene conocimiento, se crea cierto aspecto de orgullo y entonces ya el conocimiento se aplica para un fin propio nada más egoísta. Y recuerden esta cuestión, ¿no? Es hablar para mí en lugar de para ellos o para todos. Cuestión que es muy interesante porque puede que un estudiante exotérico sea egoísta. ¿Por qué estudia? ¿Por qué quiere estudiar? Pues para sí, para sí, para resolverse él nada más, ¿no? Pero hasta cierto punto está correcto. Lo que no puede suceder es que un estudiante exotérico le diga para mí. Y no para todos. Ahí es donde hay un corte muy, muy claro aquí. Porque entonces ya serían negros o grises, como le dicen, para no herir susceptibilidades, los hermanos blancos, ¿verdad? A ellos no le dicen negros, le dicen los grises. Entonces dice, entre ambos hay clases cuyo motivo es mixto, que no han comprendido claramente la necesidad de evolucionar hacia el ser único o hacia el yo separado. A estos les llamamos grises y se dirigen a uno u otro de ambos grupos indicados, ¿verdad? Eso puede haber un mix ahí de ideas. A ver, ¿cuál es la pregunta? No entendí que dices que somos egoístas al tener el conocimiento y no compartirlo a los otros, pero si no podemos estar preparados o si están apenas en las prácticas de sus testas y sus técnicas. Ahí es donde me causó la confusión. Ok, el conocimiento que se le debe a la cara a la persona es de acuerdo al sapo la pedrada, ¿no? Entonces el error más bien del esotérico es no compartir lo que sabe. Porque eso quiere decir que se queda con él, se quiere quedar con él. Y aunque, digámoslo así, su pensamiento sea, bueno, yo quiero el bien para todos y demás. Si en la práctica no hay un efecto, una situación donde de verdad ejecute compartir con los demás, en este caso la enseñanza, ahí hay una cosa negra. Y el asunto es que eso es lo que denota, pues, hace un switch entre blanco y negro. No hay término medio, pues, ahí. Lo que sí puede haber es intereses mezclados, ¿no? Seguirte resolviendo mientras compartes con los demás, bueno, puede haber ahí este mix, ¿verdad? Max Heindel, otro gran maestro de metafísica y de mística y de esoterismo. Dice, la devoción por elevados ideales subyuga los instintos animales y genera y desarrolla el alma emocional. El cultivo de la devoción es esencial. Para algunas personas esta es la línea de menor resistencia, o sea que es más fácil desarrollar la devoción que otras cualidades, en este caso, incluso las esotéricas, así son aptos para convertirse en místicos soñadores. Las energías del cuerpo de deseos se expresan entonces en las formas de entusiasmo y éxtasis religiosos. Hay otros que desarrollan anormalmente la facultad del discernimiento, lo que les conduce a lo largo de líneas fríamente intelectuales o a la especulación metafísica. En ambos casos hay desequilibrio. Es peligroso, dice, el místico soñador por estar dominado por la emoción puede ser juguete de toda suerte de ilusiones. Al ocultista intelectual nunca podrá pasarle eso, pero muchos terminan en la magia conocimiento y no para poder servir, ¿verdad? El único medio seguro es desarrollar a la vez la cabeza y el corazón. El místico desarrolla particularmente la devoción, siente la verdad sin necesidad de razonar. Sabe, pero no puede dar razones sobre su fe ni dar explicaciones que puedan ayudar a los demás. Entonces Max Heindel habla, pues, del equilibrio entre sí. La emoción es de la tendencia de los devocionales y, en este caso, la mente o la intelectualidad es la facilidad, en este caso, de los esoteristas. Dice, entonces el intelecto obra como regulador de las emociones y la devoción guía con seguridad al intelecto. O sea, digámoslo, la emoción se lleva a la mente y la mente se equilibra con el corazón. Pues, si vamos por una línea u otra exclusivamente, tendremos que tomar la otra en el futuro para poder así desarrollarnos armónicamente. Y puede ser lo que nos pase en nuestra vida. Hay veces que vamos dando tumbos, ¿verdad? De un lado al otro. En ocasiones, como puede pasar, puede haber una vida completamente material y luego una vida en un monasterio del Tíbet. Hay personas que las veces no quieren saber nada de espiritualidad. ¿Por qué? Porque se polarizaron en la otra. Incluso pudieron haber estado ahí muy metidos y después no quieren saber nada. Y hay veces que dicen, pero si es re metafísico, pero está en el mundo de la materia. Ahí lo tienen. Es que no quiere, tuvo un desequilibrio y lo sigue teniendo. En el otro caso está donde ya puede haber un equilibrio y dice, ¿sabes qué? Pues voy a llevar mi vida material y mi vida espiritual, pero dentro de la vida espiritual también hay dos tumbos, hay dos facetas. La vida devocional y la vida intelectual, espiritualmente hablando, o sea, el conocimiento. Y entonces, esto es muy, digamoslo así, es un equilibrio, ¿verdad? Para poder darnos cuenta en dónde estamos y no ladearnos, no andar con una llanta del otro lado. Sobre todo si tenemos este conocimiento, porque yo creo que mientras no sepamos esto, no cambia la cosa, ¿verdad? El Maestro Jesús era exotérico y esotérico. Y entonces a sus discípulos más cercanos, a los apóstoles, les daba información mística. Que también había dos corrientes allí, donde unos decían, sí, hay que compartir todo lo que dio Jesús y otros que dijeron no. Y entonces, debido a esa cuestión, es que se establecen unos ciertos evangelios como apócrifos, los que no, digamoslo así, no cumplen con la cuestión de darle a conocer a todo el público. Y unos dijeron, no, esto no debe de saberlo el vulgo, otros que sí. Pero Jesús tenía su propio parecer al respecto. Él decía, a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, o sea, los apóstoles. Más a ellos, o sea, al pueblo, no es concedido. Por eso les hablo por medio de parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Entonces, las parábolas tienen esa magia, por supuesto, de que el que las va a escuchar, el que oyó, oyó. El que entendió, entendió. Y no repetía parábolas, ¿verdad? Decía Jesús. En lugar de decir, no repito, decía, el que tenga oídos, que oiga, que sepa. No hay más explicaciones, o sea, porque meterte a eso ya corresponde al estado de conciencia de cada persona. De tal modo que de pronto las explicaciones más literales de las parábolas, tú puedes ver el estado de conciencia que las maneja. Y hay otras, unas parábolas donde son completamente metafísicas, esotéricas, y entonces ahí es donde tienen un verdadero sentido y se vuelven muy devocionales y se les baja de pronto de nivel, ¿no? En otros aspectos. Rubén Sedeño dice, delante de nosotros tenemos la responsable tarea de educar espiritualmente a la humanidad y hemos de hacerlo de acuerdo a nuestras capacidades y demandas recibidas. Y esto puede ser a tres niveles, exotérico, místico y esotérico. O sea, la pregunta sería, ¿a qué nivel yo quiero compartir metafísica? Yo creo que dentro de esto ya hay un mix completo, pero saber lo que estamos haciendo con el fin que lo estamos haciendo. No, digámoslo así, a lo mejor no meternos a no ser esoterista sin decir, voy a ser en esta sesión, esotérico. Pero en otra puedes decir, me voy a la diálogo devocional en esta sesión. O en otra sesión puedes decir, voy a mantenerme exotérico hacia afuera, público, masivo, que todo mundo lo oiga, que todo México se entere. Fácil, ¿me entienden? Pero uno debe ser consciente de qué es lo que está haciendo para que pueda haber eso. Y en este caso también puede haber una nivelación, ¿no? De pronto cuando veamos que somos muy mentales, muy intelectuales, bueno, ¿cómo paso algo más devocional? Y si estamos muy devocionales, bueno, ¿cómo paso algo más de información, de dato, etcétera, verdad? Todo estudiante facilitador espiritual de formación dentro del amor compasivo debe de estar capacitado, capacitarse en llevar la formación del estudiantado a nivel exotérico, místico y esotérico. O sea, es para que vengan manejando lo que viene siendo la diversidad, ¿verdad? Y dice al respecto el maestro, el tibetano, Cristo no necesita prelados ni jerarcas. Entre paréntesis, vean en Netflix está esta película buenísima que se llama Los dos papas. Y entonces van a encontrar que sea una inspiración de algo que ocurrió ciertamente del escritor, es muy bueno, es buenísimo. Él explica que cuando escribió esos diálogos, por supuesto está inspirado en hechos reales, pero no todo es real ahí. Pero todas las conversaciones que están ahí, en algún momento sí las dijeron cada uno de los papas, ya sea en una liturgia, en una entrevista, en una cosa. Y lo que hizo el escritor fue que los puso a conversar con estas cuestiones tan interesantes, ¿verdad? Que creo que es válido dentro de esa licencia creativa que tienen. Pero entonces están estas dos cuestiones, ¿verdad? Está este Ratzinger que se ve todo dogmático y hay que hacerlo así porque es así, porque no hay otra forma. Y el otro, ¿qué pedo si cambiamos? ¿Y qué pasa si cambiamos? Y si esto, y si el otro. Y entonces cambia este diálogo que se puede tener al respecto, ¿verdad? Continuando con el texto del tibetano. Cristo no necesita prelados ni jerarcas, necesita humildes instructores de la verdad, capaces de ejemplificar la vida espiritual. Qué interesante eso, ¿verdad? La gente se queja porque más que se enseña, hay quien todavía no sabe. Y por mucho que se da, hay siempre carencias en alguien. Jesús decía, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, no se puede, digámoslo así, pues, estar bien si hay gente que se le está pasando mal. Desde el punto de vista ya metafísico en esta conjunción de factores, ¿me entiendes? O sea, y es por lo cual se echa manera de estos tres ámbitos, ¿no? Entonces, sí, es muy importante, aquí me faltó una lámina que de pronto viene en su texto de esoterismo, que es muy, es, digámoslo así, nosotros recibimos esta información esotérica, pero con lo que se firma la inscripción a niveles internos del esoterismo dentro de la metafísica, es con el servicio, en este caso, a los pobres, o en este caso a los que no saben. ¿Qué no saben? Lo invisible, los siete rayos, los siete principios, lo que es exotérico. Entonces, cuando un esotérico o un estudiante que está aquí el día de hoy recibiendo esta enseñanza, ya se decide a pasar a dar la enseñanza, la información y demás, es cuando en los niveles internos firma su, no, pues como su afiliación al esoterismo del amor compasivo, que sería esto de lo que estamos hablando, que es un, digámoslo así, pues, sí, un esoterismo, pues, de algún modo u otro modo, ya más aterrizado con todo el conocimiento que existe, con las mejores prácticas metafísicas. ¿Vale? Entonces, por un lado, están todos los maestros que ustedes ya conocen al respecto, y bueno, ahí está el maestro Kutthumi, el maestro El Mori, el maestro tibetano especialmente, que es justamente lo que vamos a empezar a hacer en próximas sesiones, vamos a empezar a trabajar con él. Para cerrar esta sesión, vamos a hacer nuestro servicio de la gran invocación, vamos a hacerlo como una sola voz, si les parece bien, para después llevar a cabo la práctica de la donación y cerrar la sesión del día de hoy. Vamos a hacerlo como una sola voz y podemos decretar. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad, que el espíritu de paz se difunda por el mundo, que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén, que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época, que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres, que así sea y cumplamos nuestra parte, que surjan los señores de la liberación, que traigan ayuda a los hijos de los hombres, que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve. Ven, oh Todopoderoso, que las almas de los hombres despierten a la luz, que permanezcan con intención masiva, que el Señor pronuncie el fiat, ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso, ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir, que se difunda por el mundo. Oh Todopoderoso, que la luz, el amor y el poder cumplan el propósito de aquel que llene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Ven, oh Todopoderoso, y fusiona a los tres. Construye una muralla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorna a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra. Gracias Padre que así es. Bueno, vamos a hacer nuestra absorción y después nuestra donación, si les parece bien. Por el más grande poder de Dios en las alturas de las divinas almas, los santos cristos propios y las sagradas monadas, que son las poderosas presencias de Dios hoy en cada uno de los aquí presentes, invocamos a Chupemo Tére y Buda de la luz y la iluminación, a Vida Buda, al Magno de Barraja del Fuego, el Señor Ángel, a los directores elementales del fuego, Helios y Vesta, los Agnishuatas o Ángeles Solares del Fuego del Plano Mental, a los Agnisubias o Ángeles del Fuego del Plano Mental, para que absorban esta llama, y que quede encendido en los tres planos superiores y los tres planos inferiores de este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muy bien, pues vamos a cerrar nuestra sesión por medio de la práctica de la donación. Vamos a tomar nuestro donativo, que recuerden, permite que estas sesiones se sigan dando. De este modo, podemos hacer más estudios metafísicos, y bueno, compartir y ser felices, y hacer todo lo que nos gusta dentro de la enseñanza. Entonces, bueno, tomemos nuestro donativo en nuestra mano derecha. Si les parece bien, podemos decretar. En el nombre de mi divina presencia, yo invoco el rayo oro rubí de la prosperidad que me envuelve en un óvalo de luz pura e incandescente que me suministra abundantemente de dinero y toda cosa buena y perfecta. Gracias, Padre, porque así es para mí y para todos. Dios bendice el bien en este dinero y lo multiplica irresistiblemente. Gracias, Padre. Muy bien, pues, con esto vamos cerrando la sesión del día de hoy de estudio. La próxima semana vamos a comenzar un formato nuevo de esoterismo que vamos a implicar ya el estudio. En este caso de textos, vamos a comenzar con los textos del tibetano que son los que tenemos a la mano, están disponibles libremente y legalmente para que podamos llevar a cabo eso. Les hemos compartido en el grupo el texto del séptimo rayo de Annie Besant, perdón, de Alice Bailey, justamente inspirado por el tibetano. Entonces, tienen una semana para leerlo completo y la próxima semana esperamos que traigan ya un 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 y nos indiquen la y todo para que todos podamos revisarlo al momento y que nos vayan compartiendo información al respecto de lo que más les llamó la atención, lo más interesante y bueno, con base en eso también tener algunas dudas, preguntas que podamos avanzar. ¿Les parece bien? Bueno, pues con eso este damos inicio a este a estas actividades de este año en el esoterismo y en estas reuniones del circuito cerrado. Muy importante también vamos a abrir la puerta a que se sumen estudiantes que hayan participado de otros cursos que tengan algún certificado, sus sellitos, cada facilitador mande sus propuestas para que se sumen. Avísenles quien quiera participar y pídenle que les mande fotito de los sellitos para que puedan sumarse a partir de la siguiente sesión al grupo de esoterismo, pero es muy importante que tengan algún curso terminado al menos, ¿verdad? De los cursos básicos, yo sería de la idea de dos al menos, pero bueno, veamos con cada uno de los participantes, ahí me van diciendo para considerarles y en tres semanas aproximadamente ya les notifico, vamos a tener la sesión de facilitadores, vamos a iniciar un nuevo curso de facilitadores, entonces también informen en las aulas, en los grupos y todo eso que está posible iniciar ese curso de facilitadores para quien lo quiera y lo guste, ¿vale? Que les vaya muy bonito, les deseo que tengan un año muy exitoso con los siete rayos, todo lo bonito y que los reyes magos les traigan todo lo que han pedido en todos los niveles. Disfruten mucho y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Feliz año, Román! Igualmente, pasenla suave. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Román! Aquí están las chicas de Monterrey. ¡Hola! Aquí está la rubia que les va a dar luego una sesión de exoterismo, pero esa no va a incluir aquí. ¡Madreta, rubia!